Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino de Watch Dogs 2 Lo que estáis viendo de fondo es un glitch ahí gracioso que me ha pasado antes que cuando me he subido a un tejado Me he quedado ahí como, no sé qué está haciendo, ahí está bailando la gamba o no, no sé lo que está haciendo Pero bueno, estamos en el platino de Watch Dogs 2, platino número 47 si no me equivoco Tengo que decir algo de este juego y es que, bueno, a mí en general me ha divertido, ¿vale? Como dije en el vídeo de a ver si deberíamos comprar el Watch Dogs 2, todavía no lo había pasado bien del todo Pero sigo con la misma opinión, es un juego divertido, pero sin apenas carisma en los personajes Y con una historia, bueno, sin más, pero es divertido, se ha centrado más en que sea divertido Que en darle una profunda historia y argumento, ¿no? Después la conducción es un poco ña, bastante mala, bastante mala Y todo demás bastante, bastante bueno, así que no sé, un producto al final bastante decente Que me ha divertido bastante, pero, pero, todos los trofeos han ido bastante bien Bueno, todos tenían su lógica, todo esto, hasta que ha llegado el último trofeo de todos Que es, bueno, el último no, los últimos son los trofeos online, ¿vale? Me diréis, ¿vale online? ¿Qué trofeos son online? ¿Vale? Pues son eventos, por ejemplo, este que estáis viendo al fondo Tenía que, aleatoriamente, tenía que atacarnos un tío, ¿vale? Ese tío que veis al fondo nos está atacando y teníamos que matarle Como lo he hecho ahora mismo, lo he matado ¿Qué pasa con esto? Que es aleatorio Y al ser aleatorio te sale cuando le da la gana al juego ¿Qué ha pasado con esto? Que para sacar dos trofeos que, pues bueno Dos, tres trofeos que tardaría, pues media hora tardaría Pues estos trofeos, es una tontería matar a alguien, ¿no? Y luego en otros, matar a otros Pues al ser aleatorio, pues me he pasado casi ocho, nueve horas aquí Esperando como un tonto a que saliesen los tíos Aquí veis un tío que estoy hackeando Me parece que no estaba jugando, estaba quieto ahí Así que estaba hackeándole Y nada, al final, pues de esperar, de esperar, de esperar, de esperar Ha pasado hora y pico desde que ha salido un evento aleatorio al otro O sea, hora y pico, joder, pero es que esto es una mierda Tengo tres malos recuerdos de tres trofeos parecidos La primera es esta O sea, esta se me va a quedar en, vamos, ahí bien grabada La otra es, en The Watchdog 1 Teníamos que conseguir unas canciones Que teníamos que hackear para ello a la gente Ahí veis el trofeo platino Teníamos que hackear a la gente para conseguir las canciones Y esas canciones salían aleatoriamente Pues estuve, pues otras ocho horas Andando, andando por la ciudad Hackeando a todo el mundo hasta que encontrase todas las canciones Un coñazo Pero pasó hora y media entre que encontré la penúltima canción Y la última fue un coñazo Y la última fue el Far Cry 3 No, el 4, el 4, perdón Que salían unos camiones aleatoriamente Y había que destruir esos camiones Joder Seis horas buscando los malditos camiones Pues bueno Ha sido algo parecido Así que nada, muy contento ya de sacarlo Ya lo tengo Espero que os esté gustando este vídeo La verdad que cuando ha aparecido ese trofeo he dicho Madre mía, por fin Por fin, no tengo que esperar más Así que, muy contento de tener el Platino Un juego divertido Recomiendo a todo el mundo que os gustó Mínimamente el primero Este es muy divertido Eso sí, no se toma nada en serio Nada, ni el argumento Ni nada Es muy... Bueno Muy divertido No es nada profundo en argumento y personajes La conducción sí que es mejorable Porque el argumento que no sea profundo Bueno, puede ser por el tipo de juego que es Que es este caso Pero que la conducción sea mala Eso no tiene perdón alguno Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Me ha gustado el like Me ha gustado muchísimo Y nada Nos vemos al siguiente ¡Adiós!